El santo del día, santo Optato y Santa Encratis. El poeta Prudencio afirmaba con orgullo que en ninguna población de España hubo tantos mártires como en su ciudad natal de Zaragoza. Durante la persecución de Dioclesiano, San Optato murió por Cristo con otros 17 compañeros en el año 304, bajo el gobernador Daciano. Prudencio, que escribió un poema sobre el triunfo de estos mártires, cita sus nombres y entre ellos había cuatro que se llamaban Saturnino. En el mismo largo poema Prudencio habla de la Virgen Encratis con mayor detenimiento. Se trataba indudablemente de una mujer de gran valor, como lo demuestra su energético testimonio de la fe. Después de la flagelación acostumbrada, los verdugos le desgarraron con garfios de hierro, le cortaron el pecho izquierdo y la desentrañaron. El poeta cuenta que él vio las reliquias de la santa en una de las iglesias de Zaragoza. Después de la tortura, los verdugos condujeron a Encratis nuevamente a la prisión, pero el gobernador no quiso dejarla morir en paz. Sin embargo, la santa tenía tal vitalidad que parece haber sobrevivido a la persecución, pues Prudencio habla de su casa como de un santuario viviente. Santos, Optato y Santa Encratis, rogad por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.